Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2015 Vamos con un partido de División 3, a ver si remontamos y volvemos a la División 2 Pero yo quería empezar a saludar a un montón de gente que tengo ahí pendiente Gente también que bueno, he descuidado un poco en Twitter ¿no? los comentarios, así que quiero aprovechar para saludar a un montón de gente, así que estamos atentos por si acaso os toca a vosotros. Vamos a ver Quiero saludar a Gustavo Garcete, a Fabian Falcón Alejandro Carreño, que le llamé a Alex la última vez que lo saludé, así que se lo debía a Jessica Elio, a Pes Maníacos Luis Jesús, Antro Games, Javier Catalán de Sevillista, Gladiator Pes Miguel Rey Gamer El Pollo Once, a Fe Chuchanel al canal en general y a ellos dos en particular a Ferto y a Cheyu, que se les quiere un montón y les echo de menos porque hace tiempo que no hago nada con ellos. Y ya por último pero no menos importante, ojito, no menos importante, un saludo y un abrazo enorme para Trinidad de parte de su padre Eduardo Soto Bueno pues, saludados todos que dais, un abrazo enorme de verdad para todos un beso y aquí no encontramos rival, vamos a ver me voy a quedar sin voz, voy a haber recitado el Quijote y aquí estaríamos buscando rival no sé qué pasa hoy. Venga parece que no vamos a ver ahí está, tenemos al rival Constantin 0-1, división 4 bueno, un rival para empezar bastante parejo, ¿no? me parece a mí, me da la sensación vamos a ver qué tal equipo tiene a Benzema, a Ronaldo y a Gerviño, vale, Isco, Coque, venga bien, Berratti bueno, pues equipazo equipazo interesante como hoy vamos a jugar con Isco de titular en el medio centro la parte defensiva no sé muy bien cómo me va a funcionar a Tureya ya lo tengo sin contrato así que casi esforzado el cambio bueno chicos, vamos allá vamos a ver si consigo aguantar todo el partido lúcido porque últimamente, pues eso como estoy un poco malillo me ha dado por la garganta y me afecta un poquito pues a la energía, ¿no? estoy un poquito ahí bajo de energía pero no pasa nada aguanto, aguanto este partido por vosotros por traeros un partidete a ver si me sale bien vamos allá vamos, hombre no sé muy bien ahí vamos a sacarla con un poquito de galones para que diga jo, la ha sacado y yo estaba venga, hombre, por favor que lento no me gusta este Enderson no me gusta para nada y ya, desde ya me disculpo porque seguramente de vez en cuando eh, toseré o tendré ganas de de carraspear y yo no quiero hacerlo pero es que vamos el estar hablando y forzando la voz pues me va a afectar bastante durante el partido venga, hombre ¿qué es esa cosa tan rara que habéis hecho? bueno, bueno madre mía a duras penas despejamos estamos pasando un poquito de mal rato ahora mismo madre mía la pone ahí le va a caer es que le cae es que bueno lo ha hecho bien yo creo que ha tenido más suerte que otra cosa vamos a ser justos ahí el pase atrás lo ha hecho lo ha intentado pero es que encima mi defensa como que fuese transparente venga, vamos tenemos que tener ahí una, por lo menos una réplica balón para Gerviño vamos búscate las castañas hombre dispara madre mía madre mía bueno, pues eso fijaos que ocasión más clara y estrelló el balón contra el defensa ves, él sí está en medio sí le molesta vamos a ver el córner vamos a ver si empatamos aquí hay que buscar ya el empate pero ya desde ya o sea, lo tengo entre ceja y ceja vamos ahí está y ya está poniendo balón vaya a despejar el defensa y yo que me quedo sin bot joder madre mía vaya contra bueno, está un poco lento la voy a intentar colgar a lo mejor ahí está va a llegar Rui Patricio despeja de puños madre mía qué difícil quitarle el balón a este hombre vamos con tres tíos y nos hemos socado ahí pero esto qué es madre mía venga, venga, venga ahí está muy bien muy bien trabajado ese balón vamos a la contra es perfecta Rui que tiene el campo para correr vamos me tiro el balón no sale el portero así que tengo ventaja gol sí, sí madre mía me quedo sin voz ostras chicos de verdad yo quiero subir más pero es que no puedo no puedo no tengo voz venga ahí parece que juega atrás está intentando conservar la pelota madre mía se muere un jugador de los míos pero esto qué es tío madre oh dios mío dios mío dios mío vaya gol bueno en fin yo no sé muy bien ahí qué opináis pero yo creo que mis jugadores también están malitos o sea también tienen algo mal porque un jugador que cae el otro que da la vuelta sobre sí mismo y no va por la pelota no sé aquí hay cosas que no molan vamos por mal camino hemos empezado este partido mal y no sé muy bien qué va a pasar al final vamos a tener que despertar este posiblemente sea uno de los peores partidos que he jugado a nivel de fútbol estoy notando bastante bajito bastante flojo vamos a ver pero también si os soy sincero madre mía si os soy sincero estas son las cosas que las que me quejo o sea veo el pase clarísimo y no entiendo por qué lo pone tan absolutamente mal o sea vamos que está ahí el hueco venga métete tú nada se la quita es que no aguanta ahí al cuerpo los jugadores están como como bastante bajos anímicamente si lo veis no compiten al mismo nivel que mi rival o sea lo pierdo todo son imprecisos yo no sé si le afecta mucho que estén jugando Isco vamos hombre ahí está el robo la sacamos no voy a llegar sí sí llegó sí vamos a la contra a la contra puede ser que le pille se acaba esta uy he tardado muchísimo en ponerle ese balón pensaba que iba a hacer otra cosa Wayne Rooney y de repente se ha vuelto así que 2 a 1 en esta primera parte y yo creo que lo tenemos dificilillo tenemos la posesión pero las ocasiones son suyas y las ocasiones son las que crean los goles venga vale yo creo que vamos a poder tener ocasiones vamos a ver no me hagas eso hombre si el balón te viene claro no hace falta que hagas la es que es que no entiendo venga vamos el robo va va Costa vamos tiene el balón y gol sí señor no es el gol más bonito del mundo he estado muy atento con Costa eso sí y hemos robado el balón ahí al último defensa es que bueno ya era hora vamos a ver que hace ahora mi rival uff vale cortamos ahí vamos allá bien Costa bien el hueco para para Rooney yo creo que llega está muy fundido pero yo creo que puede llegar vamos a intentar hacer tiempo para que llegue alguien vamos le meto vamos 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 sí no que pena el remate de cabeza le dio un mordido corta corta ahí está muy bien yo creo que es fuera mía sí le he tocado yo evidentemente a ver dónde la pone hostia hostia venga vamos no puedo cambiar rápido se me quita otra vez el cambio de jugador no puedo hacer la presión está fresquísimo Remi que acaba de entrar en segunda parte vamos que hacemos el regate tenemos una gran ocasión vamos a romperla bueno quizá tenía que haber intentado cruzarla era mi intención pero no le di bien al stick la verdad venga Iniesta ya sabemos que de córner vamos muy bien confío muchísimo en los córner vamos ahí Iniesta buena potencia buena dirección llega sí de cabeza ahí está Ronnie nada más que tiene que poner a empujar la pelota recta buen gol 2 a 3 nos ponemos por delante en el marcador estamos haciéndolo bastante bien en los últimos momentos de este partido en estos minutos vamos allá ahí está el robo le sacamos un poquito mal venga bien continúa la jugada rápido chicos porque como nos coman la tostada en defensa estamos jodidos venga bien vamos Cisco nada ese pase para nadie que bien le pone el balón vamos hay que marcarle es cristiano la tira con rosca vaya mano ahí de Rui Patricio esto es lo que me gusta de Rui Patricio quizá Romero es más completo a la hora de que también tiene el saque trayectoria en picado pero es que Rui Patricio el cabrón es muy ágil me gusta muchísimo porque para estos balones de rosca bastante de seguido no quiero decir siempre pero bastante seguido venga vamos se me queda el balón estoy muy cansado vale en profundidad muy bien ahí vamos Pedro vamos a ver una zancadita buscamos el centro y no no lo consigo porque fíjate que cargo el balón y no saca el pie no lo saca rápido teniendo un rival encima o sea no lo entiendo bueno otro córner volvemos a colocar buena potencia puede que llegue el remate vamos la despeja creo que ha sido Varane se está acabando el partido minuto 94 así que así es como quedamos 2 a 3 contra Konstantin buen partido al final porque consigo ganar no al final hemos igualado más o menos en ocasiones una menos a puerta Diego Costa el hombre del partido muy bueno y nada vamos a ver si conseguimos llegar a la división 2 chicos nos vemos en el siguiente gameplay hasta luego un saludo enorme ¡Gracias! ¡Gracias!